El gobierno del cambio te necesita para acabar con la compra de votos. Denuncia al corrupto. Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos. Respóndala con franqueza cuando usted mira a sus hijos la conciencia no le pesa. En lo profundo de su alma no siente remordimiento. Francisco Barbosa y su oposición a las recompensas de Gustavo Petro encubriendo compradores de votos. En la política colombiana, los debates y enfrentamientos entre líderes políticos suelen ser moneda corriente. Uno de los episodios más recientes y polémicos ha sido la oposición del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, contra el presidente Gustavo Petro, por ofrecer recompensas a quienes delaten a compradores de votos. Este gesto del presidente ha generado un intenso debate y Barbosa ha argumentado que esta acción es ilegal, olvidando que el expresidente Iván Duque ofreció recompensas por información sobre jóvenes de primera línea en el paro nacional de 2021. Este artículo analiza esta controversia y plantea la pregunta sobre si Francisco Barbosa está encubriendo a los compradores de votos. El contexto de las recompensas del presidente Gustavo Petro hay 21 puestos en el país, no municipios, 21 puestos en el país donde hay dificultad por parte de las fuerzas militares y de policía. El presidente Gustavo Petro ha anunciado la entrega de recompensas de entre 1 y 5 millones de pesos a personas que proporcionen información sobre compradores de votos en Colombia. La medida ha sido vista por muchos como un esfuerzo por combatir la corrupción electoral y fortalecer la democracia en el país. Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha cuestionado la legalidad de esta acción, sosteniendo que va en contra de la legislación colombiana. La doble moral del fiscal De los argumentos más destacados de la oposición de Barbosa a las recompensas de Petro es la supuesta ilegalidad de la medida. Sin embargo, es importante señalar que el expresidente Iván Duque también ofreció recompensas por información sobre personas que participaron en las protestas de la primera línea durante el paro nacional de 2021. Hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional que ya está dando resultados. Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos. Esto plantea preguntas sobre la coherencia en el enfoque de Barbosa ya que no expresó objeciones legales similares en ese momento. De fiscal a protector de compradores de votos La oposición ferrea al presidente Su malestar notable a cada mensaje del primer mandatario de la nación Su furia desencadenada y La discrepancia en el tratamiento de las recompensas por parte de Francisco Barbosa ha llevado a algunos a cuestionar si el fiscal general está encubriendo a los compradores de votos. O si su oposición a las acciones de Gustavo Petro está motivada por razones políticas. La falta de coherencia en su enfoque podría socavar la confianza pública en la imparcialidad de la Fiscalía General de la Nación. En conclusión La controversia en torno a las recompensas ofrecidas por el presidente Gustavo Petro a quienes denuncian compradores de votos plantea preguntas importantes sobre la consistencia y la imparcialidad en la actuación de las autoridades colombianas. Francisco Barbosa en su calidad de fiscal general está en el centro de este debate debido a su oposición pública a la medida de Petro. La comparación con la acción similar de Iván Duque en el pasado sugiere que el enfoque de Barbosa podría no estar basado exclusivamente en consideraciones legales lo que plantea preocupaciones sobre si está encubriendo a los compradores de votos. La transparencia y la coherencia son fundamentales para preservar la integridad del sistema democrático colombiano y restaurar la confianza en las instituciones. Si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias